Ha llegado de nuevo, lo más esperado, otra jornada del concurso de OutKings. Are you ready, man nigga? We got it! Hoy parece un segurato del metro, un poco, segurato del metro con dinero, pero segurato del metro, ojo con eso que es rarillo, South Street arriesgado yo creo, arriesgadito, hoy del 8 no pasa bro, pero bueno, para eso hemos venido, para jugar, Gameplay! Bueno, tenemos por aquí al señorito Alejandro R, con su fucking flow de África Bombaca, no? Yeah, 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 hoy venía a partir la pana, yo, pues esta chaqueta fue esta. La verdad que la vi, me enamoré, o sea, directamente me la vi. Está bien funky, eh, esa chaqueta. Y luego, lo que me molaba de las zapatillas, es que combinaba solo con una manga, y eso me flipa, vale? Y luego el rollo de los cinco de estas camisetas, sé que no cuadra, pero me molaba esto muchísimo con esto. La verdad, pero es que ya me supe, es que hermano, me flipa. Y luego, mis caponcillitos del color, tío, de la bamba, bro, que es que voy, tío, que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ultimate team! ¡Carta de Yves! Tengo poco más que decir, bro. ¡Carta de Yves! ¿Qué te parece eso, joder? Hermano, yo tengo que decir, que este hijo de puta, al ponerse un estafado africano, a mí ya me ha ganado. A mí ya me ha ganado. Esa chaqueta mola porque parece el vertedero del instituto de Stranger Things en la primera temporada, ahí fuera. ¿Dónde? ¿Te has puesto los grillos en el tío? Escúchame, déjalo, bro, está rayado con antibióticos que aún sigue más del tobillo. Yo lo tiro ya, yo me mojo. ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Dáselo, hermano, para mí mismo! ¡Boo! ¡Chent, chent, 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 chent! ¡Ese negro ahí, ese tío! ¡Oh, yes! Hermano, guártelo. Es un puto outfit que te lo robaría y me lo pondría yo. ¡Dios mío! Un poco rey africano, ¿eh? ¡No, hermano, pero... ¡African king! Deja el cafelito en el suelo y dale man... ¡Boo! ¡Suuu! ¿Ya están? Ya llegan. Ya estoy aquí, yo he visto como... Bueno, no me acuerdo de la canción. Vamos a empezar con la parte de abajo. ¡Troca! Llevo una Siremach 95, blancas y negras. ¡Uh! ¡Jaden mamá! Sabéis que siempre juego con los calcetines. Así que podéis ver el logo y los calcetines. ¡Golden combi! Nada mal. Pantalón negrito con el blanco. Pues eso, pantalón Jordan también con el blanquito que le pega muy bien a los calcetines y las zapas. Después tengo esta sudadera Jordan también. ¡Saint Germain! Y si se pari... Homenaje, se queda, ¿eh? Uy, si te tienes la plaqueta, se consa, mon amé. Se traga. Y ahora, como podéis ver, pues con sus doraditos y tal, pues ya que hemos venido, pues vamos a ponernos un poco de blin-blineo. ¡Uh! Claro, que queda bien cuando... ¡Uh! Con la gorrita también, que tiene sus doraditos y tal. Para el que no lo sepa, sabéis qué tal. Siempre traigo un código. Estos son los anillos de Radio Rahim en Haz Lo Que Debas. ¡Chuu! Love and hate, love and hate. Y nada, como veis en la capuchita, pues con los colores del Paris Saint Germain tiene el Burundi este, que está bastante guay. Vamos a terminar de combinarlo. ¡Ay, ay! Con una street camorra. ¡Oh, chigretona! ¡Chigretona, mancu! Y ya está. Y esto sería todo. Tú sabes que siempre te puntúas, ¿no? Sí. Pues, Dieguito, te diré una cosa. Hoy vienes especialmente bien combinado, especialmente facherón. La verdad es que muchas veces vienes con un mood un poco de streetwear easy, ¿sabes? De comodidad. Pero hoy vas cómodo, pero elegante, ¿sabes? Exacto. Tiene códigos elegancia, tiene gala de entrega de premios rappers, ¿sabes? Está bastante guapo, así que me voy a un 9.25, Diegales. ¡Ostras! Te lo llevas. Pa' ti, pa' ti te lo llevas en mochila. ¡Mochila! ¡Bum! Bueno, mira, aquí estamos con uno de los grandes mofocos. ¡Fuu! Más vale que estéis actualizados. ¿Por qué? O desactualizados, porque soy de la primera... De la primera versión, ¿no? Yo solo te digo, hermano, que estoy muy contento de tenerte aquí, porque este cabrón... Yo he crecido viendo a este cabrón, tío. He crecido viendo a este cabrón, tío. A mí me han crecido cosas viendo a este cabrón. ¡Ja! ¡Gay! Buenas tardes, amigos. Yo estoy aquí que no sé qué hago, ¿vale? Tengo mala cara y tembleque. Y tengo el pantalón lleno de pelusas. Si quieres que te defina mi outfit de otra manera, adelante. Pregúntame, ¿qué hago? Hermano, esas papas me encantan. ¿Cómo las sientes? Pues las siento como que son las máscaras que he tenido en mi puta. ¡Ah! ¡Let's get it! ¡We go! Eso es lo que sé. ¡Qué rapa! ¡Qué rapa! Entonces, son unas airbags, no sé qué modelo, porque vuelvo a repetirlo. Las máscaras que había. Estos son unos cafetines que van acorde con el tono ese reflectante de ahí. Me los compró Jai en el cuadro de hace un vídeo. ¡Ojo! Me lo he puesto dos veces en mi vida. Aunque parezca que yo le he puesto doscientas. Pantalón de chino fácilmente treinta pavos, como los concursos de UFI, estos de los niños. ¡Chiclin! Esto es para quitarme años, porque llevar la riñonera y la pechera te da un toque de doble. Sí, sí. Es como tener un grinder en la mano. Esto es un sudadero de mi gente de Apache, que como ves, es reflectante en esta zona. Al igual que las bambas, reflectante de bambas. ¡Apachico! Sí, 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 sí. Y borra adidas clásicas, que tiene un valor estimado de videoclip de Andrea Pirlo. Pues esa es la que llevan ese día. ¡Chiclin! ¡Chiclin! Y debajo, también a lo mío, para ti. Sí, es una camiseta de riders. ¡Woo! Y como aquí la gente habla de calzoncillos y mi camiseta está llena de pelusas. Sí, está muy limpia. Pues te voy a decir que yo no he conjuntado mis calzoncillos, pero sí he conjuntado mis calzoncillos más o menos. Porque... ¡Oh, tía, se ve pelana, eh! Bueno, no, no lo he conjuntado. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, 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 chicos! Soy tu padre, quédeme. Tengo que decir que este outfit está bacano y sobre todo también la actitud con la que lo ha presentado. Que me siento mucho, pero hoy te voy a cambiar el DJ. Hoy para mí eres piezas peluchos. ¡Piezas peluchos! Oye, oye, pero todo bien, ¿sabes? Un homenaje a Diego, pues que venga pelusa, ¿sabes? Buena chinagra ahí, sí, sí. Un buen homenaje, un buen homenaje a Diego, bueno. No, me ha gustado, me ha gustado. Es conservador, ¿no? Sí. Me necesitaré, sinceramente, el comodín de capo para que me eches una mano puntual. Vale, vale. Gracias, Revena. Yo creo que es un outfit bastante sencillo. Sí. Pero no por eso, menos resultón. Ojo con el rollo. Yo creo que está más o menos entre el siete y medio y el ocho y medio. Por ahí lo veo yo. Yo lo veía, hermano, entre el siete y cinco y siete y medio, honestamente. Vale. Está bien, siete y medio. Siete y medio. Y para no haber ido yo a coger la ropa como hace los dos cabrones a JD, yo creo que bastante bien ha salido. Bastante bien ha salido, me cago en la puta. El niño lo sabe, el pieza se os quiere. Benito. Fristaleros y fristaleras. Cuéntame, tu outfit, ¿de qué va, hermanito? Mi outfit tiene puntuación doble porque había que venir vestido ayer igual que hoy y me enteré ayer ya estando aquí, ¿sabes? O sea, que ha sido el outfit que me había puesto para un día más. Por si ACA, era el ropa extra. Bueno, voy a hacer la prueba de sonido. Y nada, pues esta chaquetita de rojo. Hombre, no está mal, ¿eh? El pantalón, más o menos del mismo color, de la home. Oh, parece el mismo chándal y no es, lo cual tiene meritose. Las alias con el toquecito en rojo y tal y el azulito. Bien, bien combinado todo. Bien sólido. Señó el topillo como las pierichas. Está ahí. Nada, pues debajo. Champion. Ah, muy bien, está muy bien. A ver, Locker Room Authentic Edition. Sí, sí, sí. Esto es de la NBA 2012. Esta es una camiseta que tenía yo de pequeña. Sí, de cuándo, de cuándo. No, tenía una camiseta que la tenía yo de la talla M, de chaval. Bueno, no tan chaval. Primero es un dólar eso, pero claro, yo era así. Y era mi camiseta favorita, hermano. Y una M, pues ya no me entra. Y encontré la XL de un americano por Ebay, hermano. Me la vendió por cuatro pavos. Había más de envío, eran como doce. Locker Room Edition del 2012. Me da un poco de rabia esta camiseta, te digo, porque es el año que gana Dallas en la final. Y lo cual a mí me dolió mucho desde casa, pero es un camisetón. Es un camisetón. Yo te va bastante bien, hermanito. Te daré un ocho y medio, yo creo, ¿eh? Ocho y medio, ¿te parece bien para cómo va el piquete? Tú ya has visto la chanquita. El Red Bull, si le quieres dar más, hacemos media, ¿eh? El rojo y el azul, el azul. Champions Locker Room Edition 2012. ¡Dame! Le ha sudado la polla. Le ha sudado el rabo. ¿Pero dónde vas? Que estamos grabando, tío. Que eres el presentador, poca vergüenza. Es verdad que al Babi le queda todo bien, pero esa gorra roza el límite. Tiense aquí la primera par da la esta, la esta, la da la batalla, ¿no? Sí, 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 sí. Y si os ha agradat el vídeo, bombardejeu el botó de like, pero, 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 como si no hagués un demá. Mira, 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 mira que fa el negre. Pues vinga, d'aquí a rasar la moraneta. Como comer chuches con estilo, mira, mira, así comerás en las chuches con estilo. Deixa un like, company, un patonet. ¡Un patonet! Mira, 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 mira.